Bienvenido a otro viernes social, mis queridos amigos y a todos los que están aquí por primera vez. Bienvenidos todos los viernes estamos aquí para darte nueva información de lo que está pasando en la plataforma de Power durante la semana en inglés. Nosotros venimos acá y con mucho amor te lo producimos para que siempre estés al día con lo que está pasando dentro de Power y puedas aprender y ser un profesional en la industria con lo último que estamos haciendo. Mis cuatro colegas, Laura Olivieri desde Orlando, Florida, Diego Rodríguez Laredo, Texas, Diego Yoss, Orlando, Florida y mi persona desde aquí a Nuevo México. Soy una profesional en solar, ya tengo más de cinco años, mentora experta, reclutadora nacional. Empecé con Power en octubre del 2019 a finales. Me hice mentora en noviembre del 2019. Trabajo en inglés y en español. Lo hago, antes lo hacía más en persona, pero desde que empezó la pandemia uso más el Zoom. Me encanta. Ya tengo más de 148 instalaciones en carrera y aquí estamos para hacerlo. Hoy vamos a dar la segunda parte de lo que di el viernes pasado. Eran cuatro lecciones de lo que se llama Solar Storage o lo que sería baterías solares, ¿no? Baterías más solares. Entonces, no me dio tiempo de traducir las láminas, pero he tenido bastante trabajo de semana, pero solo te lo diré en español. Los videos de las semillas anteriores o del viernes pasado lo pueden encontrar, seguramente los muchachos lo van a colocar en el chat. Usted va a poner la primera parte. Ya ha visto, dentro de la plataforma de Power hay un nuevo entrenamiento que no certificamos todos como que somos profesionales en el G-Battery. Y eso es lo que vamos a hablar hoy de las dos últimas lecciones. Eran cuatro, las dos primeras fue el viernes, ahora están dos. Como les digo, hay que tener un paradigma para vender las baterías. Cambiarnos ese paradigma que teníamos de que lo vendíamos como un other o como algo adicional. Y colocarlas desde el principio en la propuesta. ¿Por qué? Hay muchas razones. Vender un solar es vender ahorros para el cliente. No solamente ahorrar en la factura de electricidad. Pero también tenemos que estar conscientes de dos cosas. Cuando dejan de pagar a la energía, la compañía eléctrica, esos costos tan costosos de la luz, es ahorrar dinero desde el día uno. Pero cuando se tiene batería, es también crear lo que se llama paz mental. ¿Por qué? Porque va a reducir totalmente, con un gran alto porcentaje, la dependencia de la compañía eléctrica. Usted no lo sabía, cuando usted vende un sistema solar sin baterías, la persona se queda al grid. Pero si el grid se va, la persona se queda sin luz dentro de su casa. Porque no hay un backup. No, en el grid, en la calle, en la cuadra, se quemó un transformador, se fue la luz. Usted también, el que le colocaron los sistemas solares, también se queda sin luz. Entonces, cuando se tiene una batería, se usa dentro de Power. Cuando digo dentro de Power, porque Power y muchas compañías utilizan la batería como un backup. No para estar out the grid. Muchos de ustedes me han escrito, que no son de mi equipo, igual les contesto. ¿Qué pasa si podemos instalar sistemas que no, para un cliente que no tiene luz todavía? Que no está conectado a la red eléctrica. La respuesta con Power es no, porque nosotros no hacemos sistemas totalmente off the grid, fuera de la red eléctrica. Todavía no tenemos esa capacidad. Muchas compañías solares no lo hacen. Es muy raro las compañías que lo hacen. Pero nosotros lo que usamos es quedarse conectado a la red eléctrica con el programa de NetMeeting. NetMeeting, sí, sí. Y se usa la batería como un backup. La batería no se usa para estar off the grid. Se usa como un backup para guardar toda la energía que se arma. Llega durante el día y es la que le va a dar la luz durante la noche, en vez de que la luz eléctrica o la compañía eléctrica le mande la luz. Dicho eso... Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando le colocamos batería al cliente? Y tenemos esa conversación con el cliente de las dos opciones. Se hace con la red o la batería que el cliente decida. Porque ganamos control, bajamos realmente los costos de la energía y estamos preparados para que nuestro hogar quede protegido cuando no hay luz. Ustedes sabían que hasta el 2017, aquí en Estados Unidos, parece mentira, hubo 3.526 apagones a nivel nacional. Afectó a 36.2 millones de personas y duró en averaje 81 minutos. Estamos hablando de una hora y 21 minutos. ¿Qué pasaría en una hora y 21 minutos? Bueno, sabemos que se dañan los equipos eléctricos, o los que se estaban en la nevera se dañan la comida. O sea, pero ¿qué pasa cuando un sistema solar y hay un power? Se va toda la luz dentro de la... Entonces, es bien importante que lo recuerden y tengamos la conversación desde el principio que hacemos la propuesta. Es bien importante que conozcamos también que dentro del país hay muchísimos estados que ya tienen muchos incentivos con las baterías, muchísimos incentivos con las baterías y que beneficie al cliente cambiarse con la batería, porque si la batería cuesta, es decir, números, ¿verdad? Varía de estado a estado con power. Pero vamos a poner que vale 9.000 dólares y va a recibir un incentivo de 3.500 por la batería, nada más. Estamos hablando que la batería le salió en ¿cuánto? 5.000 dólares. Entonces, esos montos hacen que sea beneficioso para el cliente tomar la acción este año, porque no sabemos si esa rebaja va a estar el año. Pero hay dos cosas que quisiera que tomáramos en cuenta. Ustedes saben que las facturaciones se hacen en lo que llaman bloque 1, bloque 2, bloque 3, o Tier 1, Tier 2 y Tier 3. ¿Cuál es el Tier 1? El que está aquí vale menos que es el de la mañana, que cobra un poquito. En el Tier 2, que es más o menos a las horas de la tarde, ya empieza a subir el dólar. Y en el Tier 3, que es el que está acá donde más uso hay, mire cuánto cuesta. O sea, 4 veces más o 3 veces más que la Tier 1. Pero, ¿qué sucede? Esto es cuando estamos hablando que es basado en cómo o cuánto de energía usa esa casa o ese dueño de casa. Pero la otra forma de facturación, que también se conoce, es cuánto usa la electricidad a través de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se conoce como off-pick, es un poco económico la luz. Pero después de las 4 de la tarde, hasta las 9 de la noche, es lo que llaman las horas pico, las horas peak, que sube muchísimo el consumo de luz dentro de un hogar, y es donde más caro le sale la luz a cualquier persona. A usted, a mí y a todos en Estados Unidos. Y luego, a las 9 de la noche, baja de nuevo a lo que se llama off-pick. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué es importante cómo funcionaría? Para una persona que tiene un sistema solar sin baterías. O sea, el solar solo, cuando nosotros vendemos el solar, el sistema solar sin baterías, el solar solo no va a resolver ese problema. Y vamos a explicarlo de dos formas. Cuando estamos tratando de que un cliente se ahorre, o incluso cuando ponemos solares en nuestras casas. Entonces, es bien importante recordar dos cosas. La compañía de luz son monopolios, que cambian el juego en cualquier momento. Ellos pueden poner leyes mañana, pasado, en un año, en dos años. Si no tenemos, por ejemplo, baterías, pueden incrementar el costo de la luz en diferentes horas peak. Esto puede afectar el recibo de la luz a aquellas personas que no colocan baterías. Entonces, de 8, como estábamos hablando, hasta las 4 de la tarde, si usted lo ve aquí, hay poco consumo, pero después de las 4 hasta las 9, son las horas más largas en cuanto al consumo. Entonces, cuando estamos hablando que hay un panel solar instalado en una casa, ¿a qué hora se va la luz? Mejor dicho, la luz solar, ¿a qué hora se puede ir? A las 6, 7 de la noche, en algunos casos, en algunos casos. 6, 7 de la noche, 6, 7 de la tarde, depende de los días del invierno o del verano. Estamos hablando que ya después esas horas empiezan a cobrarles muy costoso, muy costoso, el kilowatt por hora, la compañía de luz. Si no tiene batería, mire lo que sucede. Estas horas de la mañana a la tarde son las mejores horas para recolectar la energía solar. Si no tiene batería, quien utiliza toda esta gran cantidad de luz se va a la red eléctrica para después vendérsela al cliente en la noche, o después de las 4 de la tarde hasta las 9 o más, en hora, en vendérsela a un kilowatt más alto. O sea, nosotros somos los dueños del sistema solar, nosotros nos mandamos a un precio económico, pues nos estamos mandando en el precio de esta hora que es más económico. Pero cuando nos la están mandando de regreso a la noche, nos la están mandando a tres veces la suma, ¿verdad? De lo que se lo mandamos a las compañías de luz. Entonces, si nosotros pensamos que eso es un ahorro para el cliente, realmente lo que estamos haciendo, o cómo nos podemos beneficiar. Mi recomendación es hablar con el cliente siempre de las baterías. Si el cliente dice, bueno, es como si yo hace 30 dólares más o 40 dólares más al mes, prefiero empezar sin batería. Qué bueno. Pero usted se lo advirtió, usted se lo dijo. Ya él sabe que si se le fue la luz, no va a decir que ese consultor solar fue un mentiroso o una mentirosa, no me dijo que me iba a hacer. Pues aquí eso es lo que nosotros queremos. Cuidar su reputación, por supuesto, la de la compañía y todo. Pero ¿qué pasa cuando la batería se carga durante el día? Toda esta luz que usted ve aquí, toda esa luz, toda esa luz que va, si tiene batería, se coloca aquí. Y ya no le tiene que mandar la luz solar, no le tiene que mandar a usted. Con la compañía de luz no le tiene que mandar a usted por la noche. Busco que la batería, ¿quién le va a sufrir? Todo lo que hizo durante el día, con este sol se fue a la batería y en la noche es la misma batería quien le alimenta a usted por la noche a su casa. Llegó el día siguiente, volvió a salir el sol, se empieza a volver a cargar, se carga la batería, no le tiene que mandar a la relé, no le tiene que cobrar a usted dos y tres veces el costo. Entonces, ¿cuál es el control que usted tiene con los cortes de red eléctrica? Déjame un segundito porque por medio tiempo, como les dije, de traducir, están colocando algunas láminas que por un corto tiempo no lo puede usar. Pero el control es, usted tiene su energía, llega a su casa a través del sol, ahora, energía limpia, está dejando lo que es el... ¿Qué me ayuda a traducir, Diego o Laura? Carbon footprint en español, dejar las huellas de carbón. Dejar las huellas de carbón en este planeta porque todo lo que está construyendo usted es a través de energía solar. Su casa es alimentada por la noche a través de energía solar que tiene la batería. O sea que ya usted no depende de la red eléctrica y seguimos realmente limpiando el ambiente y limpiando cuando lo quiere al medio ambiente. Y evitamos controlar esos utility rates que nos van a mandar ellos en bus. En alguna forma, lo que hacemos es no. Tenemos nuestra batería en casa, nosotros ya no le vamos a depender a la red eléctrica, todo se queda. Cuando diseñamos, nosotros ayudamos al cliente realmente a ahorrar. Tenemos que pensar si lo estamos haciendo, estamos haciendo todo el esfuerzo para que el cliente ahorre realmente, explicándole todas las opciones correctamente o simplemente estamos diciendo para ver que nosotros completar la red. Entonces nosotros tenemos que evaluarnos como consultores y decirle, a lo mejor darle todas las cartas sobre la mesa al cliente y que el cliente pueda decir. Y sabemos que LG es la más vendida a nivel mundial, la número uno. Ha vendido más de 170 mil unidades a nivel mundial de batería y crece y crece y crece más con el paso de los años. LG ha estado en un gran auge con lo que es la batería. Y no solamente eso, ¿quién no conoce LG? LG es usada también en la área automotriz. Muchos carros utilizan lo que es la tecnología de LG, lo que es las celdas de LG para crear las baterías. Y lo usamos en muchos de los componentes que nosotros vemos todo el día, en las computadoras, en los teléfonos. Muchos de estos dispositivos que usamos diariamente tienen celdas de LG. Entonces estamos trabajando con una compañía de estos. Pero a mí lo que más me gusta de esto es porque sabemos que nosotros ahora con Power vamos a vender Powerball 2. Tenemos dos. Por supuesto, hay mucha gente que le va a pedir Powerball por ser Tesla o por el LG. Pero es bueno que conozcamos dos cosas importantes. Yo no es que esté más a favor del LG o Powerball. Esto es un tremendo mercado para cada, o para todo el mercado. Y lo bueno que tiene Power es que está trayendo todo a la plataforma para que tengamos varios. Pero dicho eso, casi termino. Powerball utiliza otro tipo de celdas, que no son las AI o químicas. Y la RESUS usa otro tipo de componentes, pero son creados por LG. Esto es bien importante porque LG crea sus propias celdas. No tiene que comprarlas en ningún otro lugar. Mientras que Tesla no es que las fabrica. Tesla tiene que depender de otras compañías y distribuidores. Entonces, ¿qué sucede con esto? LG, por eso se posiciona en primer lugar. Porque también, si usted ve aquí en este ciclo que está abajo, cuando pasan más de 500 ciclos que se usó esta batería, se va deteriorando fácilmente. Mientras que la batería de LG tiene más larga vida con la manera en que están las celdas. Las celdas, como usted las ve, son laminadas y aquí son cilindros. Lo cual hace que se desgaste en la vida. Pero, volviendo aquí al tema que no los quiero complicar con este tema, pero a mí lo que más me gusta también de LG es que LG al convertir la energía directa del Sol en energía alterna, solo pasa por un solo proceso. Y que se convierta en tantos procesos perdiendo electricidad. Cuando usted se pone, tenemos a la, la comparamos con Tesla, Tesla convierte de energía DC directa del Sol a energía alterna, después otra vez energía directa alterna, energía directa alterna, tres veces, se pierde electricidad, esos tres cambios. Mientras que aquí, para cargar la batería, va de DC a DC directa, no hay pérdida. Usted la compara con la Power, porque más adelante lo haremos cuando ya no tenga el operamiento de Power, pero aquí no hay pérdida ninguna. Cuando, entre, el discharge, o cuando entrega la, la cantidad de energía, hay un solo cambio de DC, DC a DC. Usted lo compara con la de Powerball, hay tres cambios de AC, DC, AC, DC, y ahí se pierde energía, de cuando le llega al cliente en esa transición. Por supuesto, esta es como queda una batería instalada, esta es de nosotros, Pablo la instaló, para el sistema, así es como se ve, así es el tamaño, esta batería, en el virus. Yo termino con mi presentación y le doy espacio a mi compañero Diego. Antes de terminar, yo quería mostrarles que en Power todos tenemos ese, ese, ese curso, por decirlo así, ese entrenamiento que usted tendría que pasar. Yo solo expliqué las dos, el viernes pasado y este, ya usted estaría dispuesto a hacer este entrenamiento como le acabo de enseñar de la batería. Yo los recomiendo, les van a dar un certificado. Ya yo lo hice, por supuesto, y que se los muestro. Pero es muy fácil, cuando usted se vaya aquí a LG, ¿está? Busque el de, el último, el de julio, ¿está? Acá les manda un link, haganlo todos, de manera se los voy a copiar aquí. Este es el link, ¿ok? Acá tienen que colocar este password para registrar si entrar, que se llama resupeta. Por favor, háganlo todos. Son cuatro módulos, usted tiene que registrar primero con su email, el email que tiene en password. Una vez que termina el email, cada vez que termina una sesión corta de tres minutos, no son muy largos los videos, cinco minutos, hay un examen, usted lo pasa con 100, lo pasa con 100, si no lo pasa, lo puede repetir. y luego le va a llegar una certificación por email, lo que es este, lo que es la compañía LG, que lo tiene que mandar al chico que nos dio la, la, este entrenamiento, él le va a mandar un email a usted diciendo que felicidades, ya ha terminado su, su entrenamiento, ¿verdad? Si se quiere. y una vez que termina ese entrenamiento, le entregan el certificado, luego viene un certificación dos, que te van a dar acceso a ustedes. Aquí está, aquí está mi certificado, que espero ustedes también todos lo puedan tener pronto. Aquí está, me mando, congratulations, you have a new certificate, now you are, you know, ahora somos LG certificados. Yo se los muestro para que ustedes lo vean, así le va a llegar abajo su nombre y lo tengan. Ya les enseñé, pero les repito, estas clases van a estar grabadas y las dos anteriores. Ya les coloco el link para que se registren y con eso terminamos. Diego, adelante. Buenas, buenas, buenas noches. Saludos, saludos, ¿cómo estamos por aquí? Gracias, Desi, excelente. Bueno, eso de las baterías es interesante y hay que ponerse las pilas, como decimos, hay que ponerse, activarse, porque cada día más y más y más gente lo va a estar solicitando y es algo normal. ¿Ok? Así que, profesionales, inviátale tiempo, póngale tiempo y claro que sí les va a ayudar bastante. Les tengo una buena noticia hoy para todos las personas que han querido tener acceso a los bienes sociales y no han podido aún, pues, fíjense qué interesante. a partir de hoy se logró en la página solarteamone.com solarteamone.com si entran a ese website, ay, ¿por qué no se ve ahora? Aquí está, ok. So, aquí arriba, viernes social, vámonos. Aquí están todos los videos. Boom, 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 hasta el número 15. Aquí están todos los videos, los vamos a estar subiendo constantemente, eso ahora es mucho más fácil. solarteamone.com team, ah, teamone.com entran aquí y en el centro del medio de la mitad, van a poder ver viernes social, vámonos, ahí están, desde los primeros bueno, vamos a dar hasta todos, aquí están todos. So, bravo, bravo con eso, nos tomó tiempo, pero se logró, se logró. ok, ok, entonces, para los desafortunados y desafortunadas que no me conocen aún, mi nombre es Diego Rodríguez, afortunados, 24 de julio del 2020, wow, estamos en la bajadita del año 2020 ya, so 956, información, número de teléfono, correo electrónico, tengo este año entero dándole full, 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 full time y les quiero compartir algo que personalmente me he dado cuenta después de ver tanta gente que entra a la compañía, que sale de lidiar con cientos de personas como vendedores, como clientes dentro de la compañía, consultores, embajadores, etcétera, 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 les quiero compartir lo que yo considero que este, a mí me ha funcionado porque lo ha aplicado a mi favor y a otras personas no le ha funcionado porque no lo han aplicado a su favor, son parte de los principios del éxito, hay muchos más que estos, obviamente, pero yo considero que estos son uno de los más importantes, número uno, persistencia, mire, hay invierno, verano, primavera, otoño, hay etapas, temporadas, ok, es lo mismo, hay veces que tenemos muchas ventas, yo quisiera vender todas las semanas como vendía mis mejores semanas, pero ya vendrán de nuevo, ok, muchas personas les va bien por un tiempo, se vuelven cómodas o piensan que va a ser siempre bien y se desmotivan cuando no va bien, aquí el secreto es la persistencia, es un juego de números, es una cuestión de esperarse todos los días por la motivación y así no está la motivación, tener la ética de trabajo, la persistencia, la consistencia, la disciplina de todos los días, poner las horas como si fuesen un empleado, como si estuviesen trabajando 40 horas a la semana, tienen que show up, tienen que llegar, tienen que hacer el clocking, boom, llegué al trabajo, hay que hacerlo, ok, es especialmente difícil porque el trabajo a las ventas es como una montaña rusa, un día todo sale bien, una semana todo sale bien, un mes todo sale bien, un año todo sale bien, pero es la naturaleza, es simplemente que va cambiando, ok, hay altos, hay bajos, hay inviernos, hay veranos, hay este, cuando se sube la marea, cuando se calma la marea, esa es la que hay, así es como funciona, aquí el secreto, los que ya no están, que tuvieron gran potencial, es porque tiraron la toalla y estaban a la vuelta de la esquina de tener éxito, de volver a los días dorados, así que persistencia, 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 importantísimo, después, integridad y honestidad, esto, en verdad que ustedes, o tú, tienes que individualmente buscar dentro de ti cuáles son tus principios, qué es lo que te motiva, porque haces lo que haces, eso requiere una cantidad de energía, de trabajo diario, en ti mismo, acuérdate, naturaleza, todo funciona de adentro hacia afuera, el árbol gigante una vez fue una semillita, la gallina, una vez estuvo en un huevito, de adentro hacia afuera, igualmente son los principios, tienes que buscar hacia adentro, no busques afuera, buscas hacia adentro, y hay principios que nunca cambian, hay principios que son iguales, hace una semana, hace un año, hace mil años, hace diez mil años, integridad y honestidad son uno de ellos, si no crees que es así, pues, a ver si tú quieres trabajar con una persona que te diga mentiras, o con una persona que no sea congruente con lo que piensa, dice y hace, nadie quiere trabajar en una mente sana, nadie quiere trabajar con alguien así, entonces, estos principios de integridad y honestidad son básicos, son esenciales, son, hay que tenerlos, me parece a mí, para tener un, para tener éxito de verdad, acuérdense que el éxito no es tener un millón en la cuenta, ok, el éxito no es tener un Ferrari, el éxito no es tener una casa, esos son éxitos, pero, no se comparan al éxito interno, al éxito personal, a la riqueza personal, esos son símbolos del éxito, ok, pasajeros, van y vienen, pero el éxito interno, el éxito, que en verdad vale, el que te hace dormir tranquilo en la noche, toda la noche, estar en paz mental, estar tranquilo, tener salud, vivir muchos años, es el éxito interno, dentro de ti, es la guerra interna, ok, y para eso integridad y honestidad, son pilares, pilares, así que, la gente que dura bastante, es honesta, es íntegra, consigo mismo, con el cliente, con la compañía, con los compañeros del trabajo, y ya está. Después, salud mental y física, mire, pasamos sentados demasiadas horas en estas sillas, este, pues hoy en día, creo que nos movemos un poco, ya nos movíamos un poquito antes, esto es una cultura bastante sedentaria aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Se levanta uno, está en la casa, se monta el carro, va al trabajo, vuelve, etcétera. Este, así que, ahora más todavía, mucho menos para manejar, mucho menos para moverse, pero, les recomiendo, les recomiendo, piensen en esto, están trabajando, todos tenemos diferentes edades, obviamente, yo tengo menos de 30 años, más de 20, y, lo que ustedes estén haciendo ahorita, están acumulando riqueza, están haciendo dinero, estamos haciendo dinero, es para disfrutarlo por un largo tiempo, hacer riqueza toma tiempo, toma años, de repente décadas, hacer riqueza de verdad, no hacer dinero, hacer riqueza, y la idea es disfrutarlo, entonces, si nos cuidamos hoy, con la salud física, vamos a decir ejercicio, nutrición, dormir, con eso solamente, ejercicio, nutrición y dormir, vamos a poder disfrutar, la riqueza que se hace ahorita, el trabajo ahorita, se va a disfrutar, con más todavía, cuando estemos saludables, cuando tengamos 70, 80 años, ¿verdad? y este, de nuevo, aquí se junta con la persistencia, es mejor 15 minutos de ejercicio físico, todos los días, que una hora el domingo, muchísimo mejor, salud mental, el ejercicio ayuda, estar afuera ayuda, recibirle sola ayuda, hablar con la familia ayuda, hablar con los amigos ayuda, meditar ayuda, orar ayuda, leer ayuda, aprender algo diferente ayuda, este, mantengan la mente, acuérdense, los humanos tenemos ese deseo, de crecer intelectualmente, así que, alimenten, como le han de comer al cuerpo, denle buena comida al cuerpo, denle buena comida a la mente, ejercítese, duerma bien, eso lo va a hacer a usted, vender más, vender mejor, estar más tranquilo, disfrutar el día, y ya está, principios del éxito, colaborar y enseñar, ustedes saben que aquí nosotros no nos pagan por hacer esto, lo hacemos de ganas, lo hacemos porque queremos, podríamos estar vendiendo, podríamos estar en la piscina, pero estamos aquí con ustedes, este, colaborar y enseñar, compartan lo que tengan, hay una gran bendición en compartir, en enseñar, además que cuando uno enseña, les digo por experiencia, cuando uno enseña, uno tiene que entender lo que está enseñando, ok, y si no lo entiende, inmediatamente se da cuenta que no lo entiende, en verdad, por eso no lo puede enseñar, entonces hay que obligarse a entenderlo, para poder enseñarlo, entonces, les recomiendo enseñar como una manera de entender mejor, lo que quieren decir, colaborar, colaboren con su equipo de trabajo, compartan la información, y, mucho mejor, iniciativa, ser proactivos, por favor, hay muchas preguntas, que ustedes tienen, que pueden conseguir la respuesta, si ustedes tienen que conseguir la respuesta, con eso les digo todo, creo que alguien se quitó el, el mute, vamos a ver, ahora, este, hay muchas, respuestas, que ustedes pueden conseguir proactivamente, si la buscan, sin necesidad de escribir un mensaje de texto, haciendo una llamada, Longport habla en español, por ejemplo, tal número de teléfono en el HomePod, se pueden hacer preguntas a ellos, hay videos de entrenamiento, entonces, sean proactivos en conseguir la respuesta, no esperen a que le pongan, una cucharita en la boca, y tome, ay, es que uno más uno es dos, tome, no, averigüen, en Google, cuánto es uno más uno es dos, perfecto, es un ejemplo, no digo que sea así de sencillo, pero así de sencillo, es el método, para conseguir la respuesta, proactivamente, nosotros como líderes, muchas veces no sabemos la respuesta tampoco, y ahí viene, ¿qué hacemos? Hacemos una llamada a Longport, buscamos la respuesta, buscamos en internet, buscamos en los entrenamientos, toma más trabajo, toma más esfuerzo, sí, pero proactivo, y con iniciativa. Y por último, bueno, esto se conecta, hay temporadas en las ventas, hay temporadas en la vida, hay temporadas en todo, así que, el secreto aquí, y se los digo, desde mi juventud, el secreto aquí es, todos los días hacer un poquito, las cosas fáciles, las cosas sencillas, hagan lo que es fácil de hacer, y es fácil no hacer, ejercicio físico, meditación, oración, colaborar, enseñar, integridad, un poquito todos los días, les va a servir a largo plazo, hay un efecto que se llama, el compound, el efecto compuesto, Einstein dijo que era la octava amarilla del mundo, y el efecto compuesto básicamente, financieramente, es ganar dinero en el interés, pero en la vida significa que todos los días, va a ser un poquito, 15 minutos, 15 minutos hoy, mañana, pasado mañana, una semana, un mes, un año, tres años, a los cinco años, de hacerlo tanto tiempo, el resultado es exponencial, viceversa, de no hacer las cosas, que se debe hacer, el resultado es opuestamente exponencial, en contra, así que, no importa la temporada, sigan hacia adelante, sigan con persistencia, y les aseguro, que van a seguir teniendo éxito, o van a cosechar, ustedes son los responsables, de su éxito, o de su fracaso, tú eres responsable, y yo soy el responsable, nadie más, todo está adentro, así que, anden para adelante, y Laura, con esto te dejo, para que sigas, con la parte de tu presentación, vámonos. Guau, te aplaudo, excelente, excelente, toda la información, que diste, me encantan muchísimo, esos temas, yo creo que son, parte de los temas, que a mí me encanta desarrollar, buenas noches a todos, para los que no me conocen, sé que hay muchas personas nuevas, entrando al equipo, y pues los que ya, son parte de este viernes social, los felicito, por estar acá una vez más, en pie de lucha, sin desistir, siempre hay, excelente, los temas, que se han ido desarrollando, a lo largo de los viernes sociales, de verdad que, cada vez digo, yo aprendo, no crean que es porque yo estoy aquí, yo me las sé todas, no, porque generalmente, nosotros no hablamos, entre nosotros, de qué vamos a, a estar conversando, no, de qué vamos a desarrollar, pero en la mayoría de las veces, nosotros coincidimos, en algo, siempre en algo, y, yo quería hablarles, de dos puntos, que Diego tocó hoy, o sea, dos puntos titulares, no dos puntos, que voy a desarrollar, igual que él, uno es, por ejemplo, que él habla de que, las preguntas, cuando tengan unas preguntas, búsquenlas, hay algo, dentro de Power, que se llama, preguntas frecuentes, y usted se puede meter ahí, y si no le ha pasado, ese escenario, usted se puede poner a leer, y prepararse, en caso de que le toque, a mí me encanta hablar con personas, que tienen muchísima experiencia, o que tienen experiencia, por lo menos más que yo, porque de ellos yo aprendo, solamente que, por ejemplo, Diego me da una, me dé una llamada, y me cuente algo, que le pasó con un cliente, o deciré, o Julio, que es parte de nuestra línea de oficios, o sé cualquiera, y yo nada más escucho, esa historia, y cómo la manejo, para mí es aprendizaje, ok, entonces, por ejemplo, yo quería desarrollar, unas preguntas, que he tenido, en mi equipo, esta semana, y yo dije, bueno, si ellos tienen, bueno, como muchas dudas, porque bueno, claro, hay muchas personas, que todavía, están en el proceso de aprender, pero lo felicito, a esa gente, que agarra el teléfono, y pregunta, llama y pregunta, o averigua, o tiene ese hambre, de saber, por ejemplo, el material POP, material POP, quiere decir, que son gorras, son franelas, son tarjetas de presentación, donde las hago, es legal, ponerle el nombre de Power, sí, es legal, tú puedes poner tu gorra, y ponerle Power, y le pones el logo, puedes, a tus tarjetas de presentación, también le puedes poner, el logo de Power, lo que no puedes, es crear un email, porque ya, Power tiene su email, tiene sus cosas, que los representa a ellos, puedes mandar a hacer, tus flyers, puedes mandar a hacer, un post, un paraval, lo que tú vayas necesitando, tú puedes poner a Power, porque bueno, somos representantes, somos representantes independientes, pero claro que si las franelas, las chemises, puedes mandarlas a hacer, he visto tapabocas, que han salido también, con el logo de Power, o sea, total libertad, ahora, otra pregunta que, ok, otra pregunta es, tengo una persona, que necesita arreglar el techo, pero, ok, la venta está parada, la venta está parada, por el, por el tema techo, nosotros le podemos meter, el valor del, la reparación del techo, en la propuesta, sí, pero hay que estar pendiente, con algo, esa fue la última pregunta, hoy, que me hizo un tremendo líder, de mi equipo, hay que estar pendiente, con algo, mi gente, si usted tiene un equipo, que cuesta, 48 mil dólares, tenemos que estar claro, que esa persona, debe tener un crédito, obviamente mayor de 6.55, pero menor, o igual a 6.99, para que le puedan prestar, hasta 50 mil dólares, si esa persona, necesita meter un techo, un valor de un techo, que normalmente, es el 35% del costo del equipo, de esos 48 mil dólares, usted le va a sacar el 35%, y eso es lo que le van a prestar, no más, qué pasa, que eso es muy probable, que entonces, a usted se le vaya ese préstamo, por encima de los 50 mil dólares, y qué va a pasar, ya esa persona, no va a necesitar un crédito, de 6.50 a 6.99, sino que va a necesitar, un crédito, un score de crédito, de 700 hacia arriba, porque para que el LOMPAL, le preste a esa persona, hasta 100 mil dólares, de 50 a 100 mil dólares, el crédito debe estar, en 700 o más, ok, o sea, que hay que estar pendiente de eso, obviamente eso va a subir, el valor, este del equipo, y va a subir los pagos mensuales, otra pregunta, los paneles, se rompen, qué pasa si le cae un árbol, o qué pasa si, este, le cae un rayo, qué pasa, mira, todo lo que sea, de la naturaleza, ok, lo va a cubrir, el seguro de la casa, todo el desperfecto, de fábrica, de los paneles solares, obviamente, va a ir dentro, de lo que son las garantías, que le estamos ofreciendo, al cliente, entonces, qué pasa, cualquier cosa, tengo entendido, que los paneles solares, resisten, hasta un huracán, categoría 4, y hasta 5, ok, déjeme decirle, la mayoría de la gente, te pregunta eso, porque no sabe, pero usted debe decirle, al cliente, mira, el techo, el frame del techo, el frame es como las bases del techo, usted sabe que cuando usted va a poner, un cuadro a la pared, o algo muy pesado, usted tiene que detectarlo, que son las columnas de la pared, bueno, el techo es igual, usted ve cuando hacen un techo, hacen todas las maderitas, primero, y encima de esas maderitas, es que van montando todo, bueno, igualito, las compañías que instalan, buscan esas bases, y es en esas bases, esto no va trabajado sobre el techo, esto va trabajado sobre esas bases, esas bases, se ponen las basecitas, se ponen los rieles, y encima se van a poner los sistemas solares, ¿verdad? El día que a usted se le vaya, un sistema solar, es porque se le fue el techo, y créanme que eso se lo va a tener que pagar el seguro, tengo que decirle a mi seguro, que tengo paneles solares, dígaselo, si usted se lo quiere decir, dígaselo, ahora, si la compañía de seguro le dice a usted, que le va a aumentar, porque, tiene sistemas solares, yo le recomiendo, que busque otras cotizaciones, porque se supone que, o se lo debe mantener, o le debe dar, un descuento, ¿por qué? ¿Quién está recibiendo ahora el sol, inclemente que recibía siempre el techo? Porque obviamente, por todas esas horas de sol intenso, que recibía su techo, iba también desmejorando la condición del techo, ahora mismo, ya no lo va a recibir el techo, va a tener una sombra, va a proteger el techo, entonces se supone que, o se lo debe mantener, o debe bajarle, o darle un descuento, ¿verdad? anual por eso, nosotros hemos sacado personas, es más, yo tengo una persona, que le ahorramos hasta 700 dólares, en el año, en el seguro de la casa, porque, bueno, creo que le iban a cobrar, o algo así, ok, les recomiendo, que consigan en YouTube, un video, que habla de, la resistencia, de los paneles solares, yo, si usted no lo ha visto, véalo, es impresionante, yo lo voy a pasar a los grupos, cómo se montan carros, arriba de los paneles, cómo disparan, unas peloticas, de, de granizo, ok, hay personas que preguntan, mire, si hay una lluvia de granizo, ok, disparan, que se supone que es una velocidad, que debe ir a 150 millas por, como le dicen aquí, 150 millas por hora, bueno, llegaron a disparar hasta casi 300, y si no más, o sea, una cosa impresionante, las pruebas que le hacen a los paneles solares, antes de, obviamente, venderlos, o ponerlos en los techos de las personas, ok, este, voy, con otra, mantenimiento de los paneles solares, no hay necesidad, mi gente, porque no estamos, ni en la nieve, ni estamos en Arabia, estamos en la Florida, por lo menos nosotros aquí, aquí hay mucha lluvia, aquí no hay necesidad de hacerle mantenimiento a los paneles, ok, eh, con respecto al app, para monitorear la producción de los paneles, a veces la gente me dice, mira, que como bajo el app, que el cliente, que la cosa, mira, esto funciona de la siguiente manera, cuando a la persona le instalan los sistemas solares, a mí me ha pasado que la misma compañía que instala, ayuda al cliente, en caso tal, este, obviamente les va a llegar al cliente, un email, ya sea de la compañía que la instala, o del Solar Edge, porque ellos le van a mandar lo que es el username y el password, para que esa persona pueda ir, eh, hacer un login, abrir y crear su cuenta, y de ahí en adelante, le empieza a dar, tú sabes, todas las señales por día, por mes, por, no sé si es por año también, de cuál es la producción de sus paneles, y ahí la persona se va a dar cuenta también, si los paneles le están produciendo, este, correctamente, si hay una irregularidad en algún panel, y todo eso, ok, ahora, ¿qué hora es? estamos a las y cuarenta y cinco, hay algo que, un tema súper interesante, que ya no es la parte técnica, que como habló Dieguito, es súper importante, que nos eduquemos, que aprendamos, que todos los días busquemos, y tengamos hambre de aprender, ok, para hacernos profesionales y expertos, porque dentro de este tipo de negocios, que nosotros estamos, nosotros no estamos en cualquier negocio, déjeme decirle, nosotros estamos en una tremenda compañía, con un tremendo equipo, y con una tremenda oportunidad, unidad, entonces, aquí nosotros trabajamos, bajo la duplicación, entonces, muchas veces, nosotros, queremos que las personas de nuestro equipo brillen, que sean buenos, porque si son buenos, pues nosotros también nos vamos a beneficiar, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? para que nosotros podamos pedir, y disfrutar, del liderazgo de alguien, que esté debajo de nosotros, nosotros tenemos que serlo primero, porque, es chévere, cuando, por un lado es chévere, y por otro no, es chévere, cuando tú tienes un líder, y un mentor, por encima de ti, ¿verdad? Que tú puedes meter 10 personas, pero como tú no eres mentor, pues a esa persona le toca, como, tomar un poquito la responsabilidad, y enseñar, pero si usted es una persona, que ya lleva tiempo en el negocio, dos meses, luego alguien se le disparó el, el miedo, si usted es una persona, que ya lleva un par de meses acá, si usted está firmando a alguien, no agarre a esa persona, como un trapo, y se lo va a lanzar a su mentor, pensando de que no, el que lo prepare es él, porque es el que se va a ganar la comisión, no, aproveche, ese tiempo, que quizás usted todavía no es mentor, y empiece a practicar con esas personas, que están entrando, y empiece a liderarlo, ¿sabe por qué? Porque el día que usted se haga mentor, y usted no ha hecho, y no ha movido un dedo por esa persona, ¿a quién van a identificar esas personas como mentor? Y la idea es que ellos también lo vean a usted, y que el día de mañana, cuando usted sea mentor, y ellos empiecen a crear sus equipos, usted se empiece a beneficiar de eso. Bueno, a mí no me importa, no me molesta, el hecho de que me pongan mentora, pero yo por lo menos soy el tipo de persona, que me gusta agarrar a mi equipo, y decirle, mira, tres ventas, y te tienes que ir a vender, porque tú te tienes que ganar esa comisión, porque, ¿sabes qué? Porque tú tienes que crecer, porque es algo así como que uno lanza a los hijos, para la calle, y uno le dice, bueno, dele, madure, crezca, ya yo le di las bases, a volar con alas propias, ¿ves? Y así es que la gente aprende a la fuerza, pero es maravilloso. Anyways, las personas, vayan solas o no vayan solos, nos tienen a nosotros siempre, yo cuento con parte de mi equipo, que siempre me llaman, me preguntan, aunque ya yo no soy mentora de ellos, en el sentido de cerrar negocio, y yo con toda la mejor disposición, yo los atiendo, porque eso es una cosa que Diego mencionó, y debe ser parte de nosotros, si nosotros somos un mentor, y a nosotros nos hacen una llamada, para hacernos una pregunta, más vale, que nosotros seamos receptivos, y le demos respuestas correctas, a las personas que nos están llamando, que están empezando, ¿por qué? Porque cuando yo entré, yo no sabía, y a mí me ayudaron, entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Si a mí me llama alguien, y me pregunta algo, y yo me lo sé, obviamente lo voy a enseñar, pero si no me lo sé, para mí es una responsabilidad, de ir y buscar la respuesta, porque aparte también me enseña a mí, y poder facilitarle a esa persona, el crecimiento, ¿ok? Ahora, yo voy a cerrar con esto, por eso digo que estaba muy ligado un poquito, con lo que Diego habló, porque habló mucho de las preguntas, y yo hablé de preguntas, ya específicamente las preguntas, ¿no? Y esta parte de la motivación, que a mí nunca me falta, porque me encanta esa parte, hay algo, un mensaje chino, que me pasaron hoy, que me gustó mucho, bueno, aunque de chino, nosotros no queremos saber nada, ¿no? Pero este es un mensaje chino, sin coronavirus, ¿ok? Este es un mensaje puro y sano, y dice, llegará un momento, en que la disciplina, supere el talento, nosotros podemos ser personas, muy talentosas, pero si no tenemos disciplina, como dijo Diego, no vamos a ninguna parte, pero va a llegar un momento, en que esa disciplina, va a hacer que ustedes, tengan los resultados, y no voy a ahondar más en el tema, porque yo creo que Diego fue bien claro, con todo eso, y voy a cerrar con esto, hay algo que se llama, la cascada del manejo de la vida, la cascada del manejo de la vida, un día voy a poner un PowerPoint, y se los voy a desarrollar bien chévere, radica en tu felicidad, o tu infelicidad, ¿ok? ¿Cómo es esto? Mira, esto se desglosa en cuatro partes, el evento, el sentimiento, la interpretación, y la reacción, hay un evento, yo voy a hablar, en base a ejemplos, que a lo mejor no son reales, pero lo voy a decir, es más, lo voy a manejar, con nosotros cuatro, aquí en el chat, ¿verdad? O sea, Diego, Dieguito, Desi, y yo, hay un evento, resulta que yo dije, buenos días, por la mañana en el chat, y Desi no me contestó, ¿verdad? Eso fue un evento, ahora, viene un sentimiento, y yo empiezo a pensar, me siento mal, porque Dieguito y Diego me contestaron, pero siento que cada vez que yo hablo, de si no, como que no habla, como que está bravo conmigo, ahora viene la parte, la tercera parte, que va a dar tu felicidad, o tu infelicidad, y es la interpretación, ¿ok? En la interpretación, yo tengo dos opciones, o me voy por el camino, que me da felicidad, o me voy por el camino, que me da la infelicidad, yo puedo pensar, oye, de repente, Desi, a esa hora de la mañana, está súper ocupada, o está durmiendo, porque pasa hasta altas horas de la noche, dando Zoom, pobrecita, déjame mandarle un mensaje a ella privado, y decirle, Desi, te extraño, espero que estés bien, cuentas conmigo, cualquier cosa que necesites, estoy aquí, eso, es la opción de la felicidad, pero también está la otra opción, como les dije, la interpretación, que tiene un camino bueno, y un camino no tan bueno, y es donde nosotros decimos, ay, pero ¿qué le pasa a esta? ¿Esta cree que porque tiene 500 instalaciones, se cree más que yo? ¿O ella, qué será lo que se cree? ¿O ella se debe estar tramando algo en mi contra? No, ella tiene algo en contra de mí, yo no sé, eso es que, y pare usted de contar esa lengua, que a veces nos las tenemos que amarrar, para dejar de irnos por el camino de la mala interpretación, que nos trae enfermedades, que nos desarrolla estrés, que nos pone viejos, feos y arrugados, o sea, por favor, vámonos siempre, por la parte de la interpretación positiva, que yo le llamo la parte de juzgar, perdón, de, sí, de juzgar, y no de, perdón, de justificar, y no la parte mala que es juzgar, no juzguemos, más bien justifiquemos, que es la parte que te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, y finalmente vamos a tener una reacción, que fue la reacción que le dije, si me voy por la parte mala, simplemente digo, ay no, yo no le voy a escribir más nada, la voy a bloquear, no quiero ni saludarla, ni que me hable, ni que me hable, y la reacción positiva es, la que le acabo de decir, la voy a llamar, quiero saber de ella, y quiero que sienta, que estoy aquí, por si acaso ya está pasando una situación, porque no sabemos, juzgamos muchas veces sin saber, eso no está en el camino, seamos personas responsables, íntegras, seamos personas amables, yo creo en el karma, y la gente habla del karma como algo negativo, no, el karma se te viene, es algo que regresa a ti, en base a lo que tú das, quiere decir, que si tú das cosas positivas, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel hasta de pensamiento, eso es lo que a ti se te va a regresar, ya sea positivo, o negativo, así que con esto los dejo a mi gente, que tengan un feliz fin de semana, lleno de música, de alegría, y recuerden que no hay que juzgar, un beso para todos, y se les quiere. Qué lindo, gracias Laura, yo sé dónde andas, que estabas celebrando el cumpleaños, te mando un beso, eso fue un ejemplo, porque ella y yo no queremos mucho, eso no tiene nada que ver, eso fue un ejemplo, eso fue un ejemplo, nada personal, listo, adelante, Buenas noches, buenas noches, este, si no, yo tenía un tema preparado, para hablar el día de hoy, y lo iba a hacer, aunque estoy aquí, no estoy en mi casa, entonces no me traje, mi laptop, y me hubiese gustado compartir, porque fue una experiencia, que me pasó esta semana, y aunque sabía, que yo iba a estar en casa, de aquí de mis suegros, con los niños, con la familia, compartiendo, quería compartirles a ustedes, un tema, que yo creo que nos va a pasar, en algún momento, y yo creo que a mí me pasó esta semana, y es sumamente importante, y hay que tener buena comunicación, con el equipo de diseño, estoy tratando de compartir mi screen, pero no me lo permite, porque logré tomar en los screenshots, de lo que yo había hecho, para poder, para poder mostrarles, o ilustrarles, cómo nosotros podemos ayudar al equipo de diseño, a crear nuestros propuestas, las propuestas, con mejor efectividad, entonces, buenas noches, mi nombre es Diego Joseph, ahora, terminar esta llamada, después de tanta buena vibra, después de tanta, excelente información, o sea, yo creo que, todos los viernes, uno, como dice Laura, aprendemos, de uno, o del otro, porque tenemos esa, esa, esa hambre, de conocimiento, yo creo que, en esta industria, todos tenemos que tener, ese mismo approach, prácticamente, nos sentamos nosotros, por lo menos, a hacer un recap, de la llamada, cuando nosotros terminamos, todos los viernes, decimos, wow, no sabíamos, de lo que tú ibas a hablar, o lo que tú ibas a hablar, y se combina, literalmente, en todo lo que estamos haciendo, o queriendo comunicarles a ustedes, el propósito de esta llamada, es, es traducir, las informaciones, que suceden, durante la semana, esa semana, no hubo, más que entrenamiento básico, que se repitió, entonces, por eso, subimos, improvisando, en otros temas, que son de buen, liderazgo, de buen, para que tengan, desarrollo mental, y, también, intelectual, yo, tengo un muchacho, que entra al equipo, y el señor, es una persona, que lee, por lo menos, de 25 a 30 libros, al año, y él me dice, Diego, tú sabes que, las personas que son, que leen, como dijo Dieguito, tienen un, un, una conversación, o un tipo, de lenguaje, mucho más, elecuente, que el, que regular, que tú ves, de la persona, que no lee, y me pareció interesante, porque yo le cerré, un casito, y estuvimos, o sea, esta semana, yo cerré, cinco casos, dos el martes, uno ayer, y dos hoy, y fue, unos, fueron días, pesados, pero, logramos, este, compartir, y la mayoría, fueron por Zoom, y esto es algo, que yo creo, que cada uno, de nosotros, vamos a comenzar a desarrollar, a medida que vamos creciendo, en nuestra industria, como mentores, van a desarrollar muchos mentores acá, y una cosa importantísima, es, la, el mindset, y la mentalidad, entonces, todo lo que dijo Laura, todo lo que dijo Dieguito, la, la continuación del entrenamiento, que dijo Desi, fue algo interesante, muy, muy interesante, entonces, esta semana, yo tuve, particularmente, un caso, una, una propuesta, que la sometimos, el viernes pasado, y era miércoles, y la queríamos presentar, y todavía, no la teníamos, entonces, nosotros, como consultores, pensamos que el equipo, de diseño, va a saberlo todo, entonces, se los, se los debo, yo lo que voy a hacer, la semana que viene, voy a compartir un poquito, de lo que iba a hablar hoy, para que vean, yo, me puse proactivo, me llama el consultor, me dice, mira, este, este fue el, el cliente, que cerramos hace unas 3, 4 horitas, entonces, literalmente, este, eh, prácticamente, eh, tuvimos, eh, una, tuvimos, una, tuvimos una, algo está, en la, pantalla, mi gente, este, para todos los que, ¿estás haciendo share screen? No, yo no, yo no. Esta es tu cara, Diego. Sí, no, yo no estoy compartiendo share screen, nada más que estaba mirando algo en la, en la pantalla, y quería saber si, si algo estaba pasando en la pantalla. No. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto, entonces, yo quería hacer un screen, que era lo que nosotros hicimos, o sea, yo y el consultor, hicimos que el cliente nos mandara fotos, porque estas cosas, esto lo que nos sucedió, es que las fotos del, la, el satelitales, no existían, porque la casa era completamente nueva. Literalmente, la casa la habían preparado, la cerraron, el 15 de junio, entonces, todavía, en el espacio donde estaba, no aparecía el, el, la casa física. Entonces, el cliente, le pedimos, que, eh, tomaran fotos de la casa, al frente, del lado, atrás, y nos las enviaran. Adicionalmente, la mayoría de las casas nuevas, las personas que cierran, todavía tienen los planos, de lo que vendría siendo, el, eh, de lo que vendría siendo, el, 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 el techo. Y eso es lo que nos ayudó bastante, a que el diseño lo pudiéramos terminar, y poderlo presentar. Entonces, prácticamente, este, el equipo de diseño nos llama, y nos dice, Diego, esta casa es muy nueva, y no encontramos la propiedad. Mándanos fotos de la casa, alante, atrás, que se vea el techo, que se vea la dirección donde está en la calle, y nosotros vamos a poder diseñar algo, para poder mostrártelo. Entonces, nos mandaron un diseño, que solamente eran paneles, encima de un campo abierto, de un campo, eh, de un campo de tierra, pero los paneles estaban facing, el, 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 el lado correcto, y teníamos el, por lo menos el array, y el, y el techo correcto. Y así, logramos presentárselo al cliente, se lo explicamos, y si tenemos que hacer un change order, se lo explica al cliente, que tienes que ver pronto, después del site survey, que tengan las medidas exactas, van a poder, este, hacer los cambios. Entonces, esto es una, yo quería solamente tocar ese tema, porque creo que es importante, que todo el mundo sepa, cómo manejar una casa nueva, y, lo que venía siendo, eh, la, los requisitos, que el, que el departamento, de diseño, el invisible technologies, y mantengan notas, escriban notas específicas, para que el departamento de diseño, sepan lo que ustedes quieren hacer. Este, y les prometo que la semana que viene, yo, yo hablo con eso, y expando un poco más, porque hicimos bastante, yo mandé, casi 25 fotos, de lo que fueron, lo que, lo que logramos, eh, conseguir, de los planos, de lo que vendría siendo el diseño, como lo queríamos que fuera, hacer la dirección de la casa, los, los, ah, las coordinadas, sumamente importantes, y esto es algo que a todo el mundo, le va a pasar, y quisiera nada más que aprovechar, y decir eso, y, y dejar, eh, en claro, que si tienen alguna pregunta, hablen con su mentor, o contacten a uno de nosotros, para que le podamos ayudar, ¿ok? Entonces, con esto me despido, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, y quise, por lo menos, presentar un ratito, antes de, de, de cerrar, y se les quiere mucho, mi gente, que tengan un buen fin de semana, y hasta el viernes que viene, ¿ok? Buenas noches. Gracias Diego, por sabemos que estás con tu familia allí, y estás celebrando el cumpleaños de tu hijo, por estar aquí, responsablemente con nosotros, pues, ustedes se dan cuenta, nosotros también tenemos vida social, ¿verdad? Tenemos responsabilidades con la familia, sin embargo, todos hacemos el esfuerzo de estar con ustedes los viernes, no esfuerzo, porque nos gusta estar con ustedes, pero algunos momentos, un viernes que otro a veces se nos dificulta por algo, un cierre, un evento familiar, pero buscamos estar aquí con ustedes puntualmente, para darles lo mejor de nosotros. Gracias Diego, gracias Laura, un abrazo, gracias Diego, no hay preguntas por lo que veo, les mandamos un abrazo, éxito esta semana, todavía nos queda lo que queda de julio y agosto, para llegar esos premios, el Tesla se viene para el buquerque, y dice Rita, ¡no! ¡Para allá! Así que, yo sé Rita, yo sé que estamos peleando por ese tema, así que buenas noches a todos, feliz viernes, y nos vemos el próximo viernes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.